¡Viva el reino! Pues esto es que están dos borrachos de aquí, de Ordicia, por la lanche. Y van para casa y se encuentran un espejo y lo coge uno y le dice, tía, y se lo pasa el otro y dice, ¿me suena? Y dice, hombre, le dice el otro, ¿no te va a sonar si soy yo? ¡Viva el reino!